Hola, hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Rincolastiff Tutoriales En este episodio les voy a enseñar como refrigerar su computador sin ventiladores Ni refrigeración líquida, ni molestos ruidos Es algo sumamente fácil, simplemente acomodando sus cables de una manera correcta Nada más, si se ve un poco oscurito es que el día está feo Para esto solamente necesitamos un desatornillador Comenzamos Como en este caso, este PC no tiene tornillos, simplemente lo desatornillamos de la forma manual Sin perder sus tornillos, obviamente Sacamos la tapa Y observamos plenamente como está Ustedes ven que yo, al menos yo, tengo la crema con los cables Lo que vamos a hacer es hacer que esos cables negros De esta fuente, que son muchos, ustedes pueden ver Desaparezcan en un muy buen poco Ya que estos cables cuando están muy juntos Producen alta temperatura y eso puede ser perjudicial para cualquier computador Ustedes tengan los ventiladores que tenga Como ustedes pueden ver, yo les tengo muchos ventiladores A esto, incluso les tengo ventiladores delanteros Solamente me falta uno por abajo y el otro por la tapa Nada más Pero lo de los ventiladores, o sea, perdón, lo de los cables Esto lo tenemos que solucionar Son muchos cables, yo incluso los tengo escondidos por ahí atrás Así que lo que vamos a hacer es dejar de esto A esto otro Para comenzar esto nosotros procederemos a quitar la tapa trasera O sea, la tapa que nosotros nunca quitamos Porque nadie la quita esta tapa Para esconder nuestros cables Por entremedio de ella Es un método muy efectivo Aunque no me lo crean Es muy efectivo Para evitar el sobrecalentamiento Comenzamos a retirar Y nos quedará algo así Ustedes pueden ver que aquí tiene una gran abertura Todos los gabinetes tienen una gran abertura para acá atrás Y nosotros vamos a esconder los cables En este lugar y en este lugar ¿Ya? Lo tienen que hacer con harto cuidado también No es algo tan re sencillo Ustedes tienen que saber por dónde tocar Solamente toquen los cables No toquen la placa más de ningún otro aparato por ahí Porque si no tienen protección necesaria Lo pueden quemar ¿Ya? No es por asustar, pero lo pueden quemar Así que si no tienen protección antiestática O algo No toquen la placa madre directamente Solamente toquen los cables Eso lo pueden hacer sin pulsera ¿Ya? Procedemos Para los que se quieran asegurar Yo, por ejemplo, me voy a poner mi pulsera antiestática Yo siempre estoy trabajando con mi pulsera Eso lo sé Siempre Ahora, lo que vamos a proceder Es a retirar todo el cableado Que está enchufado a la placa madre Como podemos ver Hay muchos conectores en la placa madre Y no solamente los de la fuente Ya Lo vamos a desenchufar Todos En este momento Procedemos a retirar los cables Como ustedes pueden ver He retirado todos los cables de la fuente de poder Y todo el resto Excepto uno Ese en mi caso Solamente lo retiré Ya que ese cable Es un cable muy corto Y en realidad es muy justo Y no se puede hacer esto Que estamos haciendo aquí Ya Solamente también dejé Los cables SATA Que eso no es necesario sacarlo Ya que lo podemos traspasar Por atrás fácilmente Pero todo el resto Toda esta montonera de cables Está fuera Lo que vamos a hacer Es pasar todos sus cables Hacia atrás Una vez todos los cables ordenados Esto te va a quedar algo así Algo sumamente ordenado Sin cables Excepto por ese Pero muy ordenado Todo Todo exactamente bien Hasta que miras por atrás Y ves que Todos los cables de ahora Están atrás Lo que vamos a hacer Es Ir solamente conectando Los cables que de verdad Necesitamos Porque yo no creo Que yo vaya a ocupar Como 20 cables Para hacer Todo el ensamble ¿No? Si yo solamente tengo Una unidad lectora Un disco duro Y aparte de las De los conectores principales Que hay que conectar ¿Cierto? No es necesario el resto Así que el resto Lo tenemos que esconder Simplemente como esconder Es muy sencillo Ahora de a poquito Comenzamos a reconectar de nuevo Y conectar lo más simple Que vamos a comenzar primero Instalando Este cablecito Y a la vez Escondiendo Como pueden ver Aquí ya tenemos conectado Nuestro conector principal De poder Y como lo hicimos Muy simple Llevamos un vistazo Para atrás Y vemos que Nuestro cable Está pasando Directamente por acá Sin estorbar El paso De De la refrigeración Del aire De todo lo que tiene Recuerden que Los cables Siempre interrumpen El flujo del aire Sobre todo En un circuito Como este Recuerden que Los ventiladores De acá arriba Expulsan aire Hacia afuera Este también Expulsa aire Hacia afuera Este futuro Que le voy a poner aquí Este Tira aire Hacia adentro Y este delantero Tira aire Hacia adentro También Pero cuando este Tira aire Hacia adentro Choca con los cables Y el circuito De refrigeración No es el deseado O sea O sea Funciona Pero no a su 100% Digamos Ya Así que te sugiero Que como lo hice Con este cable Haga lo mismo Con todo Siempre Escondiendo Y con cuidado Y luego Después de todo Este cuidadoso Proceso Y ordenado De cables Nos queda algo Como esto Véanlo Ustedes mismos Ustedes pueden ver Que todo ya Está ordenadito Ha cambiado Mucho Si ustedes Se recordaban Aquí si quieren Lo detorcer En el video No se Esta parte Estaba cubrida Con cables Esta parte De acá Igual estaba Cubrida Por cables Aquí le dejé Solamente un cable Que era solamente Para Para conectar Un cable De un ventilador Pero eso No molesta Para nada Del flujo Del aire Pero todo el resto Lo que era El flujo del aire De este ventilador Ya no tiene Ninguna traba Por donde avanzar Y puede seguir Su curso Y salir Por acá Y así de simple Ustedes pueden Mejorar El rendimiento De su equipo Bastante Y los problemas De sobrecalentamiento De esta forma Tan sencilla Háganlo Los desafíos Que lo hagan Con cuidado Si Y van a ver Que su equipo Va a mejorar Bastante Una vez terminado Solamente Lo atornillan Y lo cierran Luego lo prenden Y quedará así Como pueden ver Está todo funcionando Todos sus ventiladores Listos Ahí se ve Por la ventanita Para adentro No se ve mucho Para adentro Para allá Pero ahí se puede ver No sé si se ve En realidad Pero se ve El orden Que está adentro Comparado con Como al que era antes Todo funcionando Los leds Todo bien conectado Y estamos listos Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y servido Apliquenlo Le va a servir Mucho Ojalá Eso espero Lindo tutorial Para hacer En un día de lluvia Que mejor Si yo en su casa Apliquenlo Y bueno Sirve para matar el tiempo Bueno Si les gustó el video Hagan clic en el botón Me gusta ahí abajo Y se andan preguntando Oye ¿Por qué mierda Le tenís la mano Pueden ver el video Que está en la descripción También Explicando Todo lo que tengo Por si quieren saberlo Y por si se quieren Entretener un poquito Igual No olvides pasarte Por mis videos De Rincón Steve Rincón Steve Tutoriales Y Rincón Steve Games No olvides suscribirte A mis tres canales Por si quieres Y nos estamos viendo En el próximo episodio De Rincón Steve Tutoriales Un poco olvides Pasarte por mi Facebook Y nos estamos viendo Chao pescado Chau 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 Chau